Hola a todos, ¿cómo están? Comienza una nueva semana, vuelve a ser el día lunes y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país para comenzar esta nueva semana. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo parcialmente nublado en algunas provincias, cielo despejado si nos vamos hacia el norte argentino y si nos vamos hacia el extremo sur, ingresa un nuevo frente frío y volvemos a tener nevadas en zona de cordillera, como también algunas lluvias en la Patagonia. Pero vámonos al centro del país, ¿qué va a pasar en la provincia de Córdoba para este día lunes? Bueno, vamos a tener cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la provincia y temperaturas que aumentan algunos grados comparado con días anteriores. Comenzamos por el sur provincial con mínimas que arrancamos el día con 8 y 9 grados, gran amplitud térmica porque por la tarde vamos a llegar a los 23 y 24 grados. Situación similar si nos vamos para Córdoba capital, también con cielo parcialmente nublado, 8 grados por la mañana, así que salimos abrigados en las primeras horas del día lunes y por la tarde vamos a llegar a los 24 grados de máxima. En cuanto al oeste provincial, aumento de nubosidad, las mínimas que rondarán los 3 y 8 grados, las máximas que van a llegar hasta los 22 y 22 grados también de máxima para el este provincial, San Francisco y alrededores, 13 grados de mínima por la mañana, siendo la temperatura más alta que vamos a registrar en las primeras horas del día en la provincia de Córdoba y por la tarde vamos a llegar a los 22 grados de máxima, también con cielo parcialmente nublado. Dos grados menos y nos vamos para el noreste cordobés, donde las máximas en la segunda parte del día van a llegar a los 20 grados, también con cielo parcialmente nublado, como en la mayor parte de la provincia de Córdoba. Tenemos que tener en cuenta que para este día lunes vamos a tener la presencia del viento del nordeste, que hace que registremos algunos grados más comparado con días anteriores. Recordemos que en el fin de semana ya ingresó el viento norte en la segunda parte del fin de que hizo que recuperáramos algunos grados comparado con el resto de la semana. Bueno, situación similar tenemos para este día lunes con la presencia del viento del nordeste que vuelve a traernos temperaturas cálidas a la provincia de Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.